En este momento quiero invitar a toda la comunidad petaneña al que se haga partícipe del programa que está liderando la Secretaría de Educación Departamental que se llama Antioquía Libre Analfabetismo, el cual invita a toda una población mayor de 15 años que no sepa ni leer ni escribir y que no sepa tampoco calcular. Esta invitación la hacemos con el objetivo de que todos nos fundamos en el proceso de educación teniendo como base principal que la educación es la base del éxito.